hola vamos con esta nueva receta de la mano de gutarra un calzón en napolitano como veis lo primero que hacemos es poner medio litro de agua en un bol y añadimos la levadura fresca la disolvemos en el agua y añadimos la harina esto en cuanto cojáis práctica lo podéis hacer a ojo ir añadiendo la harina que acepte el agua esta harina es 00 que es la ideal para hacer pizza y ya veréis que la mezcla va absorbiendo harina hasta que deja de hacerlo primero tenéis una mezcla muy líquida y acabáis con una masa compacta cuando la masa deja de absorber harina la ponéis sobre la encimera y la amasáis pues unos 10 minutos después la dejamos reposar 20 minutos para que la harina se acabe de hidratar y ahora vamos a añadir la sal añadimos ahora porque la sal no se lleva muy bien con la levadura y queremos que tenga un tiempo de fermentación hasta añadirla aunque es cierto que por lo que he visto en nápoles la añaden disolviéndola en el agua al principio vamos a amasar 10 minutos más y después cubrimos con un paño húmedo o la ponemos en una bolsa de plástico y la vamos a dejar fermentar en frío es decir en la nevera hasta el día siguiente en frío no aumenta mucho su volumen pero lo hará en la segunda fermentación ahora vamos a formar las masas para cada pizza yo lo hago aproximado pero para una pizza grande son necesarios unos 250 gramos de masa y lo que hacemos es enrollarla formar una bola bien cerrada para que conserve todo el aire en el interior acabamos de cerrar redondeando sobre la encimera y ahora vamos con la segunda fermentación esta irá más o menos rápido en función de la temperatura ambiente pero esto os llevará entre una y dos horas pasado ese tiempo un paso fundamental ponéis harina sobre la encimera y pasáis la masa para enharinarla bien de esta manera no se os romperá luego después empujáis con los dedos hacia la parte de fuera de manera que el aire se desplace a los bordes y así luego se hinchen y queden con el punto crujiente y después la hacéis girar mientras mantenéis con una mano y la golpeáis con la otra formando un círculo y extendiendo la masa una vez ya está bien extendida untamos una mitad con la ricota el queso fresco después añadimos el tomate cocinado de gutarra que como tiene cebolla tiene un punto dulce muy interesante añadimos la albahaca y rematamos con un poco de pecorino o parmesano cerramos la masa formando media luna golpeamos bien para que no salga el aire y para acabar añadimos un poco más del tomate y algo más de ricota unas hojas de albahaca por encima y podríais hacer un orificio para que salga el aire si tenéis una pala de pizza perfecto si no podéis utilizar una bandeja ponemos el calzone sobre la bandeja y así lo podemos deslizar sobre la piedra de horno el horno está con calor arriba y abajo a tope de temperatura la piedra la hemos dejado entre media y una hora para que se caliente bien si no tenéis piedra simplemente lo ponéis en la base del horno y como cada horno es un mundo pues la vais mirando hasta que esté bien tostada y ya la podemos llevar a la mesa qué pinta ¿no? vamos a probar a ver qué tal bueno de momento crujiente y a ver cómo ha quedado qué rica tengan ganas de sonreír con la boca llena de queso demasiado igual demasiado queso la capa interior podría ser más fina pero está muy bueno, muy cremoso la masa por debajo blandita clásico de la napolitana que está hecha pero está blandita por abajo y crujiente por los bordes me la acabaría ¿eh? aquí delante igual esta es para compartir ¿eh? me ha quedado un pelín grande aunque si uno la coge con hambre se le acaba pues me ha gustado este invento está muy rico nada que vaya bien hasta luego a ver la punta muy importante lo de la sal en la masa porque no he añadido más sal que la de la masa que parecía mucha pero al final ha quedado la cosa equilibrada también es cierto que el queso lleva sal a la tinta el queso que la ¡Gracias!